Oh, Blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi Jimena y es mensajera de paz y de puro amor Oh, Blanca Navidad, día de un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad Oh, Blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi Jimena y es mensajera de paz y de puro amor Oh, Blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad Al llegar la Blanca Navidad Relayar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad Recordar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad